¿Qué puede ser la descarga? Las condiciones de los arbustales y otras hacen que tengamos llamaradas de más de cuatro metros, depende el viento. Solamente este miércoles 28 de agosto se realizaron 37 descargas de agua desde tres helicópteros, del ejército, de la policía y de los bomberos. Para nosotros dentro de la reserva aproximadamente ya de 57 hectáreas, la zona que salió de control fuera de la reserva y que se logró también apagar es el bosque protector Tanlagua, ahí se afectaron aproximadamente 35 hectáreas, que nuestra preocupación mayor era que es otro tipo de vegetación mucho más seca y por ende ese es el combustible ideal para que se siga expandiendo el tema del fuego. Este incendio que se inició el viernes 23 de agosto no ha podido ser superado porque las llamas se localizan en pendientes de hasta 90 grados. Tenemos vientos de aproximadamente entre 20 a 40 kilómetros por hora, que son súper fuertes. Aparte, la zona donde se desarrolló el incendio son zonas muy pronunciadas de pendiente. Llegó una zona a afectar incluso a un bosque protector cercano a la reserva. Dos áreas de reserva, Tandagua y Pululagua, son las áreas que están amenazadas en este incendio que habría sido provocado por una quema agrícola. Es la única reserva geobotánica del país, obviamente la importancia en relación a flora es considerable, tenemos importante cantidad de especies forestales en el área y sobre todo la fauna asociada, tanto roedores como anfibios, tenemos zorros también en la zona, en determinadas zonas tenemos osos. Cerca de 100 hombres, bomberos, del ejército, guardaparques y comunidad luchan día y noche con este incendio que ya va por el día 7. Nelson Carrera, 24 horas.